Durante la inscripción de su candidatura por el partido conservador, Juan Córdova desacó la sólida estructura de su equipo al cual se unen 230 candidatos. Con unos acompañantes de primer orden, el partido mayoritario, el partido de la U, con sus 90 aspirantes a alcaldías, el partido opción centro con 50 candidatos a alcaldía y el nuestro con 87. Estamos hablando de 230 candidatos a alcaldía que respaldarían esta causa. Próximamente recorrerá el departamento de Ollacá con la gira prevista para su campaña junto a varios aliados. Bueno, vamos ya a programar nuestras tareas por las provincias, vamos a hacer una gira con mi gerente de campaña que es el excandidato a la gobernación por el partido de la U del doctor Pablo Sierra. Con él vamos a organizar esas tareas con los candidatos de opción ciudadana en cada municipio, de la U en cada municipio, del partido conservador y nuestras listas de consejo. Y hacer esa brigada con esa legión para avanzar por todo el territorio de Boyacá. El candidato a la gobernación resalta el valor que tiene Boyacá en los temas agro y asegura que reactivar el campo y el tejido social le dará fuerza a la economía regional. Este departamento es un departamento de vocación agrícola, vamos a trabajar sobre él particularmente. Bueno, aquí hay problemas de todo orden, hay problemas de desempleo particularmente, de seguridad, hay problemas en el agro, hay problemas, a ver, de nutrición, de mortalidad infantil, de... Bueno, los problemas financieros de Boyacá son inmensamente grandes, tenemos un alto servicio a la deuda, tenemos unos recursos del 10%, únicamente el 10% para inversión, tenemos una reducción en las regalías, tenemos un observatorio social inmensamente complicado, es decir, tenemos muchas cosas que hacer, pero en resumidas cuentas, es la recuperación y el fortalecimiento del tejido social.